PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPA En el último capítulo fue el recuperatorio, del cual hablaron la chica esta, nuestra rubita, y yo lo hablaba Fue interesante, la verdad, porque dice que hoy salimos todos, pero dice, ¿cómo que salís todos? O sea, ya nos dice la pista, y yo también lo vi, bueno, ya había visto que salían todos en el avance, no sé, en YouTube, creo que me salió Que salían esta, que salían las hermanas, que salía el otro, que se parece a Yoro En fin, esta le dice que no se haga amigo del que se parece a Yoro, porque me está saliendo Gracias, que estoy grabando, sigue en el chat, sigue en el chat, y me has robado la esposa En fin, perdón, en fin, como decía Que no se va a decir el amigo del que se parece a Yoro En fin, esta conoce al otro, dice que se conoce al otro, dice que yo, yo no sé nada O sea, que ya tiene relación Bueno, que he leído el siguiente arco, entre comillas y dividen en subarcos, se dividen en mini arcos, mejor dicho Cada historia, o sea, que se va a centrar en esta, se va a centrar en el otro, en las hermanas también Bueno, las hermanas son los que se parecen, ¿vale? Creo que son hermanas, en verdad En fin, van a ser como subhistorias, básicamente, mini historias para los míos En fin Pues dicen muchas cosas importantes en el capítulo especial, ¿eh? Yo se lo digo, verlo, dicen algunas cosas que en verdad interesan Por cierto, canta muy bien la chica Esta canta muy bien, el Andy O sea, increíble En fin Coito número 10 A veces juego una parte activa Entonces, ¿qué es esta idiota? De repente la mujer que me llevó a la sala de preparación de ciencias Era la gerente del club de béisbol Kimikide Hamada ¿Crees que es una chica linda porque es una mujer con un complicado apodo de flores? ¿Esto cómo se llamará ahora? Eso es verdad El diente de león es lindo Pero aunque Es muy estúpida Es una pérdida de tiempo en volclarse con una idiota en el aula ¿Por qué? ¿Por qué hay un chico en el aula de preparación En la sala de preparación de ciencias? En fin No me gusta porque a veces Asunaro O Asunaro o está bien o está planeando algo Porque ya mi canal 2.0 Pues ya no sé qué planeas Yo te quiero, pero No sé qué planeas Con Yoro En fin Pero estamos viendo aquí está la esta Diciéndole Bueno, acabo el capítulo 9 Y el 9.5 nuevo lo repitió De que Por favor Haz que Sanchan Y bueno No dicen sus nombres originales Sino Dicen sus nombres originales Pero no dicen el apodo ¿Vale? Pero yo diré Sanchan Y Panchi Por favor que los junten Y que algo dice Yoro en su mente Eso es imposible Asunaro está aquí Espiando Asunaro Como hayas enviado tú Me voy a caberle contigo Asunaro está en plan de Oh no Oh no Es que verla así es Es Realmente bien Os voy a poner un gif Para que Lo que expresa ahora mismo Es mi cara Ahora mismo Este gif Expresa ahora mismo Mi situación ¿Vale? Para que comprendáis Si lo encuentro Este gif Expresa lo que siento yo Ahora mismo Pero así perfectamente Si me cargas Estaría bien Vale No Lo encontré Lo encontré No Me cargará Mejor dicho Vale Este gif Me describe muy bien Este gif Ahora mismo Ver a Kanan ahí 2.0 Me describe ahora mismo Esto en plan No, entonces Kanan Obviamente Después de Draft Life Yo sigo Y después Es lo que me representa Ahora mismo Mi querida Kanan 2.0 ¿Vale? Para que comprendáis La situación Es lo que siento yo Ahora mismo Al verla así Con la otra Con la Con la Peri Bueno Con la rubia Es lo que siento Ahora mismo Mi cabeza Es lo que siento Ahora mismo Es eso En fin Bueno Aquí lloro Está cabreadísimo En plan De nada ¿Dónde es que? Y Panshi se la ve Seria Que Está en plan De En serio Lloro En serio Está en plan De en serio Lloro De verdad Quiero que vuelva A pasar esto En fin Capítulo número 10 Yo también Puedo Lucirme Es verdad Es verdad La cuestión Lo que quería Nuestra querida Tenzin La otra La Como llamo yo La granjera En verdad Lo que quería ella Era que Lloro No sé si sea Como una persona Secundaria Sino que es Como una persona Principal Que todos son Principales Literalmente Después lo dicen Rompiendo Cuarta pared En fin Vamos A ver A dónde Vale La vemos aquí Ah Nuestra rubita Yo Una parte de mí Dice Hostia Se parece a Sanchan Digo No me diga Que es la hermana de Sanchan Yo lo que me faltaba En fin Estamos viendo Diciéndole ese Fuego de Lloro Oh Dios La banca Porque la banca De nuevo El enemigo natural De Lloro En fin Y ya su Dios Ha sonado Conan Por favor Conan Dime que no es Plan tuyo En nada de esto Está espiando Tengo miedo Las dos Tengo miedo En ese momento Lloro sintió El verdadero terror En fin Bueno Aquí Hima Wally Está Gloteando Literalmente De verdad No sé si le dije esto Pero en el último capítulo Dio un beso No sé Lloro Dio un beso En la mejilla Por comprar Bueno Ya le compré El libro De Pansy Y después Lloro Porque dice Que había gastado Su dinero Su mesada Y ahora Lo que había ganado El trabajo Le compré Una nueva Raqueta A Himawari Muy romántico Todo La granjera Aquí vamos a Cosmos Deprimida Pobre Cosmos Te han aparecido Más rivales Están robando A tu A tu men Bueno Asunaro De nuevo Parece Bueno Yo se percata De que Pan De que Cosmos Está Un poco Depre Asunaro Canon 2.0 Esta biblioteca Ay dios Ay dios Canon Canon No me he volado Sacarán Falsas ilusiones Por favor Dime Que esto es serio De verdad Asunaro Asunaro Por favor Dime que esto es cierto Y que no es un plan Estrategico Por favor No me hagas Falsas ilusiones De nuevo Uy Uy La chica Gael También va a atacar Este capítulo Pero bueno Que van a pasar Las secundarias Principales Van a atacar Este capítulo Que Que por cierto Fue a comer En su restaurante Y fue muy Oh Muy bonito Uy Tiene entradas Uy Lloro Que afortunado Eres Cabrana Bueno Aquí vas a Panchi Me cago en la Ahora me vienen Otros airbags Joder Bueno O sea Si es en un server Si es en el otro server Ah Dios En fin Ya Gracias Eh Pancia ¿Sabe seria? ¿Algo está comentando Yoro? A ver Vamos a ver Otros a ver ¿No? Se ve en plan Bueno Esto Y esto Blablabla Así se le ve a Yoro Básicamente ¿Vale? Y Pancia Acabea Se molesta Eh Yoro Está aquí hablando Con los amigos Que no sabemos Quien coño Estos Porque Que no han salido nunca Y Asuna Asuna No deja de soltear Pobre Yoro 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 en plan En fin Así que Esperabas Yo aquí lo dejo Ale Está emocionante Está recto Final Así que Ale Hasta la próxima Estamos en el ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?